Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press. El encuentro informativo que te presentamos hoy en Infosalus ha sido realizado en colaboración con Dentite, una empresa de investigación pionera dedicada a mejorar la salud bucal de todas las personas y lleva por título Salud Bucal para Vivir Mejor. Esta cita ha sido moderada por la redactora jefa de salud e Infosalus en Europa Press, Cristina Velázquez, y ha contado con la participación de la odontopediatra y directora del Máster de Odontopediatría, Ortodoncia Interceptiva y Funcional de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Eva Martínez, la higienista bucodental de atención primaria en el Servicio Aragonés de Salud, Rosa Tarragó, el periodoncista y coordinador clínico de la Unidad de Odontología del Adulto del Centro Odontológico Hospital Universitario San Rafael de Madrid, Juan Manuel Guadillo, y la farmacéutica y responsable de visita médica en Dentite, Patricia Antón. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al nuevo encuentro informativo de Europa Press, esta vez acompañados de Dentite para hablar de salud bucal para vivir mejor. Dentite es una compañía global conocida por marcas como Vitis, THB, Seros Dentite, Desensing o Alita, entre otras, referente en investigación e innovación, trabaja en la prevención y el cuidado de la salud bucal. Hoy nos acompaña la doctora María Martínez Pérez, odontopediatra, profesora asociada en la Facultad de Odontología de La Complutense, directora del Máster de Odontopediatría, Ortodoncia Interceptiva y Funcional de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Rosa Tarragó Gil, higienista bucal de atención primaria del Servicio Aragones de Salud e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Buenos días. El doctor Juan Manuel Vadillo, periodontista, coordinador clínico de la unidad de odontología del adulto del Centro Odontológico Hospital Universitario San Rafael de Madrid. Buenos días. Buenos días. Y Patricia Antón Blasco, farmacéutica responsable de visita médica de Dentite. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a empezar a hablar de la importancia de la salud bucadental, que es algo incuestionable. Empezamos un poco por ti, Eva. Las caries son la enfermedad no transmisible y crónica más prevalente del mundo y uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta del 60 al 90% de los niños en edad escolar y casi al 100% de los adultos. ¿Es la prevención la forma más efectiva de evitar estas cifras? Efectivamente, la prevención, al fin y al cabo, es la piedra angular de una vida saludable y plena en todas sus dimensiones, con lo cual en salud bucadental quizás más todavía. Siendo la caries una enfermedad casi prevenible al 100%, es muy triste pensar que no somos capaces de instaurar las medidas preventivas eficaces para evitar que esas prevalencias sean tan elevadas. Y sí que es cierto que a veces nos encontramos con situaciones sistémicas, enfermedades o algún problema de dientes que nacen ya con algún defecto y eso hace que aumenten los factores de riesgo de caries en un paciente. Yo creo que a mayor cantidad de factores de riesgo, más importante aún sería esa prevención. Rosa, ¿por qué la caries es una patología tan prevalente? Porque los factores de riesgo de la caries dental es el azúcar el principal y las bebidas que consumimos con mucho azúcar, alimentos procesados y además también otro factor muy importante es realizar bien la higiene bucodental, no hacerla deficiente y utilizar dentífricos con flúor, mínimo mil partes por millón de flúor. ¿Y qué ocurre? Que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que el azúcar se ha triplicado en estos últimos 50 años. Tenemos que ser muy conscientes de los azucares escondidos, que tienen muchos alimentos, muchas bebidas, azucaradas, por ejemplo, un zumo, un brick de zumo que muchas veces le damos a los niños para merendar. Bueno, tiene hasta tres terrones de azúcar que ya nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud que hasta los tres años no se debe dar azúcar y ya sobrepasa esas cantidades, con lo cual tenemos que ser conscientes, leer bien las etiquetas porque la gente luego se sorprende de esas cantidades tan elevadas y para ello tenemos APPs como Coco o Yucca que nos pueden servir muy bien para leer esas etiquetas y ver qué estamos consumiendo. Así que hay que cesar en el consumo frecuente y abusivo del azúcar, que es un gran reto que tenemos no solo en odontología sino todos los sanitarios. Es un problema, Eva, que sobre todo se ve en los niños. ¿Qué impacto tiene en otros aspectos de su vida? Pues la caries al final lo que tiene es un impacto negativo siempre en la calidad de vida de los niños y no solo a nivel físico sino también a nivel emocional. Una lesión de caries, aunque sea en un diente temporal, que la gente piensa que los dientes de leche no cursan con dolor ni tienen que ser tratados, que es un error muy grande, pues una caries puede producir dolor, puede producir infección. Todo esto está afectando a la alimentación del niño, a la calidad del sueño y eso en un paciente adulto, pues bueno, pues es incómodo, es una merma en su calidad de vida, pero en un niño que está en una época de crecimiento y desarrollo, pues puede tener consecuencias en ese crecimiento y en ese desarrollo del niño y también consecuencias en su comportamiento, haciendo que el niño esté más irritable, en niños que tienen falta de autoestima. Entonces sí que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los niños. ¿Y cómo podemos conseguir cambiar ese hábito? Pues yo creo que lo más importante es la prevención. Evidentemente, desde edades lo más tempranas posible. Informar adecuadamente a los pacientes de cómo puede afectar esta caries, cómo puede afectar en la calidad de vida, cómo podemos prevenirla, cuáles son las herramientas adecuadas para trabajarla. Y yo creo que esa información es la que tenemos que trabajar fundamentalmente. Juan Manuel, perdona. ¿Es necesario acudir a la clínica desde edades tempranas? Hombre, yo creo que sí. Sobre todo para una… ya se han dicho, la importancia que tiene la prevención. Directamente hablando, pero yo creo que también es un tema de hábitos. Yo creo que cada vez nos… como dice un poco el lema, nos gusta vivir mejor, intentamos vivir mejor, cuidar nuestra salud. Y sin duda muchos de los detalles importantes para cuidar esa salud es la adquisición de hábitos desde edades tempranas. Entonces, no solamente ves lo que hacen tus padres, sino que te dejas asesorar por profesionales que te van a enseñar y te van a decir la importancia que tiene el prevenir este tipo de patologías que son posiblemente la quinta y la sexta más prevalentes del mundo. En el caso de los niños, los padres desconocen mucho que hay que llevarlos a consultas. Entonces, ¿cómo se puede meter o dar esa información de que se debe llevar al niño desde que es pequeñito? ¿Cuál sería la edad? ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido? Pues la Sociedad Española de Odontopediatría y la mayoría de las sociedades científicas al respecto recomiendan asistir al odontopediatra desde que erupciona, desde que sale ese primer diente, que suele ser aproximadamente a los seis meses. La gente piensa, pero bueno, seis meses, ¿qué patología vamos a encontrar en un niño con seis meses? Pues precisamente es eso, que a los seis meses lo que posiblemente encontremos es un niño sano y lo que nos interesa es que ese niño siga sano. En esas visitas se puede informar a los padres, asesorar de cuáles son las medidas necesarias para mantener ese diente y todos los que van a salir después en salud, cómo garantizar que ese crecimiento se produzca en salud. Y luego creo que es fundamental cambiar un poco la mentalidad de asistir al dentista cuando tenemos un problema. En niños es más importante todavía porque, claro, si a mí me traen un niño cuando ya tiene dolor, cuando ya tiene un problema, la resolución de ese problema al final cuesta mucho que sea en un ambiente friendly, constituir una experiencia positiva para ese niño. Entonces, en cambio, si yo consigo que me vayan trayendo al niño cuando está sano, hacer prevención, hacer intervenciones sencillas como aplicar flúor, enseñarle cepillado, motivarle, va a ser mucho más fácil que si un día tuviese que hacerle algo a ese niño. El niño ya está acostumbrado a venir a saber que no le pasa nada y creo que es un cambio de actitud lo que puede llevarnos a una mejoría en este sentido. Una de las afecciones que muchos de los expertos veis y consulta, pero que la población en general aún desconoce, es la hipomineralización de algunos de los dientes de los niños. ¿En qué consiste esta patología? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se trata? La hipomineralización incisivo molar, que se conoce muy comúnmente como MIH, que son las siglas en inglés, es un defecto cualitativo del esmalte. Es decir, la calidad, no la cantidad del esmalte. Entonces es un esmalte que a día de hoy todavía no sabemos la causa, pero ya erupciona con esta patología. Entonces es más poroso y tiene muchos más riesgos, más riesgos de caries, de sensibilidad. Tiene un color, que eso es importante, es un color como más amarillo, anaranjado o un poco marrón, que se da en los molares y en los incisivos. Y cuando los padres o un médico o un pediatra o una enfermedad de pediatría lo detectan, hay que referirlos lo más rápidamente posible a las unidades de salud bucodental para poner ya los protocolos preventivos. Además nos está preocupando mucho porque la prevalencia está aumentando en España y a nivel mundial. Más o menos está cerca. Hace poco en Madrid salió el último estudio y está cerca casi del 25% y nos encontramos que uno de cada cuatro niños que vienen a nuestras consultas tienen nicomorización, con lo cual es una afección que también tenemos que ser muy conscientes de que está y detectarla lo antes posible. Además es fundamental, como dice Rosa, porque es que son dientes que tienen una sensibilidad excesiva. Esos dientes el niño tiende a no cepillarse por ese lado porque le duele. Entonces se predispone más todavía a caries. Son dientes que en Estados Unidos se conocen como dientes de tiza, dientes que a veces se van desmenuzando simplemente con la masticación y demás. Y también los tratamientos de esos dientes son más complejos. Primero por la sensibilidad excesiva que tiene el niño que hace que incluso con anestesia pueda estar produciendo molestias la intervención en ese molar en concreto. Y por otro lado porque al tener un esmalte mucho más efectuoso el éxito de los tratamientos, el poder hacer una restauración de calidad es más complejo y entonces muchas veces los niños tienen que pasar por el mismo tratamiento del mismo molar durante muchas veces a lo largo de su vida y eso es un lastre importante. Para mí la prevención, vuelvo a la prevención, es vital y más en estos casos porque hay medidas que se pueden instaurar en el hogar y al final de manera temprana, si estamos monitorizando el momento en el que sale ese molar, pues bien porque el niño está asistiendo regularmente a las visitas o bien efectivamente porque el pediatra en el centro de salud está informado o los padres de vez en cuando le miran, el recubrir ese diente desde que lo vemos o el protegerlo de alguna manera nos va a garantizar las posibilidades de éxito de ese diente. Juan Manuel, ¿qué papel deberían jugar los médicos de atención primaria ahora que lo está comentando? En la concienciación precisamente cuando son tan pequeños los padres, ¿no? Yo creo que el papel del médico de atención primaria es básico, igual que el de los padres. Es decir, como decía Eva, sería muy importante que el niño fuese acompañado de sus padres lógicamente a partir de los seis meses al dentista. Eso es posiblemente menos común que el papel que tiene el médico de atención primaria, el pediatra. Entonces, tanto desde edades tempranas como en pediatría hasta los 14 años, el que un pediatra, el que un médico de atención primaria incida en la prevención, en esa vigilancia activa, en ese cuidado de los dientes y en la mentalización de la importancia que tiene la boca dentro de un organismo, ¿no? Es decir, ese concepto posiblemente general o holístico que tenemos que tener de nuestro cuerpo, ¿no? El papel es fundamental, ¿no? Por eso está muy bien el hacer charlas interactivas entre distintos profesionales para mentalizarnos y conocer todo entre unos y otros, ¿no? Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha sacado ahora una estrategia que acaba de publicar en la cual dice que, bueno, que es muy importante los equipos multidisciplines, y aquí tiene el médico de atención primaria un papel fundamental, que se pueden hacer protocolos tan sencillos de que los médicos le dijeran a los pacientes que se hicieran una revisión regular, que acudieran a sus consultas de odontología y indicarles la importancia del cepillado dental, porque ya tiene muchas relaciones con enfermedades sistémicas, con lo cual ahí tiene un papel fundamental. Y luego, a nivel nacional, los médicos de atención primaria atienden en todos esos pueblos de la España vaciada, que no tienen contacto, ni siquiera hay dentistas, con lo cual ni higienistas dentales, entonces ahí sí que tienen contacto, ni siquiera hay pediatras en según qué sitio, con lo cual los médicos de atención primaria tienen un papel clave para instruir a los pacientes a hacerse revisiones regulares y más prevención. El Colegio General de Dentistas avisaba el pasado año de que los niños con menos recursos tienen una prevalencia de más del 43% a tener caries, frente al 23% de aquellos con un nivel más alto. Esta diferencia tiene mucho que ver con el papel de los padres, como estábamos hablando, y los educadores en los buenos hábitos. Si os parece, vamos a hablar de cómo se crean esos hábitos. Rosa, la educación y la concienciación sobre la salud bucal, desde la edad temprana puede prevenir enfermedades bucales, como comentabas. ¿Qué pautas debemos tener en cuenta para mantener nuestra boca saludable? Bueno, es fundamental el cepillado, como dice la Organización Mundial de la Salud, ya está indicando el cepillado dos veces al día, desde el primer diente, a lo largo de toda la vida, con dentíficos con al menos mil partes por millón de flúor. Esto es muy importante porque ya nos está diciendo que el flúor es seguro y que previene la caries dental. Hay que acompañarlo también, muy importante, que mucha población no lo sabe, es eliminar la placa bacteriana y las bacterias que hay entre los dientes. Para ello tenemos los cepillos interproximales, que hay que utilizar al menos una vez al día. También se puede utilizar el hilo dental, los niños hay arcos dentales que son fáciles para que los utilicen, con lo cual hay que intentar ya promover hábitos desde muy pequeños para prevenir la caries de esas zonas interdentales y la gingivitis, la enfermedad periodontal. Y además hay estudios que dicen que, bueno, si no nos terminamos de cepillar bien, también todas esas bacterias que cada vez son más patógenas pueden producir otras enfermedades, con lo cual la boca es la entrada al organismo y es fundamental que la cuidemos. Cuidar, yo creo que son las palabras de este encuentro, cuidar y prevenir y cuidarnos, porque los dientes son para toda la vida. Hablábamos antes de las rutinas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las rutinas? ¿Cómo establecemos? ¿Hablamos de rutinas de belleza, rutina para dermatológica? En este caso, ¿cómo podemos conseguir establecer esas rutinas que sean tan importantes como...? Bueno, es muy importante ser conscientes de cuando estamos cepillándonos los dientes, no hacerlo solo como un hábito, sino más bien como disfrutar y un autocuidado, como hacemos con nuestra piel o nuestro pelo, cepillado tres veces al día, pero disfrutando, ¿no? Atención plena, si ponemos el foco y la atención en lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer mucho mejor, incluso vamos a disfrutar. Vamos a ser conscientes hasta saboreando ese dentífrico. Si utilizamos luego un colutorio, que sí que es conveniente según las patologías y lo que ya indiquen los profesionales de la salud bucodental, un coayudante como un colutorio y muy, muy importante, también hay que cepillarse, pasarse el limpiador lingual o cepillarse suavemente la lengua y disfrutar, o sea, como si fuera un masaje. Y la palabra también para mí es la conciencia, no ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento y disfrutar. El 50% de las personas no van al dentista anualmente y uno de cuatro españoles solo va cuando tiene un problema agudo. Esto acarrea problemas que pueden tener un impacto más allá de la boca. Patricia, desde Dentight, ¿qué tan importante es la prevención en salud bucal? Bueno, precisamente vinculado a estas cifras que estabas mencionando, está claro que, lo han mencionado mis compañeros, que tenemos aún un recorrido muy largo que hacer con el tema de la prevención. Sí que es cierto que a nivel mundial sabemos que se están descendiendo las patologías bucales porque sí que es cierto que la sociedad avanza y mejoramos todo lo que son los hábitos de higiene, de estilo de vida, de lo que es, por ejemplo, el dejar del tabaco. O sea, sí que estamos avanzando a nivel de sociedad en un estilo de vida más saludable, pero en muchos casos tenemos que realmente ponerle foco también y enfocarnos en la prevención en salud bucal, porque la salud bucal está directamente relacionada con la salud general. En este caso también mencionar que hay países, principalmente los países nórdicos, por ejemplo, que están mucho más enfocados en prevención, que ahí han demostrado y se ha constatado cómo las enfermedades periodontales pueden disminuir si nos enfocamos también en lo que es la parte preventiva. Por tanto, es esencial que desde todas las instituciones, instituciones, sociedades, profesionales, industria, estemos todos aunados y con fuerza para transmitir ese mensaje a la población y que la gente sea consciente de la importancia de la prevención bucal. Por lo que estamos escuchando hoy, es esencial que sea el propio paciente el que esté completamente informado, como decía Rosa, de saber cómo tener una higiene correcta. Pero, ¿cómo empoderamos a ese paciente, Eva? ¿Cómo hacemos que ese paciente tenga esa conciencia? Bueno, al final la información es poder, ¿no? Dicen. Entonces, todo tiene que empezar por suministrar esa información. Desde qué herramientas se deben utilizar hasta de qué manera utilizarlas de la forma más correcta posible, adecuándolas a, pues no es lo mismo un niño de tres años que uno de ocho, que un adulto. Entonces, adecuarlo a las habilidades a la edad del niño o del paciente adulto. Explicarle de qué manera a veces ese cepillado puede estar realizándose. Que yo a los niños les digo, si yo no dudo que te cepilles, pero es que hay que hacerlo bien. O sea, ya que lo haces, hazlo bien. Entonces, muchas veces hacen deprisa y corriendo y eso no está siendo eficaz. Entonces, enseñarles por un lado eso y por otro lado, el empoderamiento yo creo que también va a venir de la mano de la motivación, de que sepamos encontrar junto con nuestros pacientes qué es lo que les motiva. Desde una información, explicándoles la importancia de conservar esos dientes, que muchos de ellos luego serán para toda la vida. Yo como les digo, digo, estos ya no tienen recambio. Cuando empiezan con seis años ya tenemos dientes definitivos. Y luego ver de qué manera, como decía Rosa, podemos encontrar el que ese, igual que ahora con edades tempranas, empiezan con el skin care y con una motivación tremenda, pues ver de qué manera a través de influencers o de alguien que les pueda hacer más entretenido aplicaciones, algo que les pueda motivar para que de verdad disfruten y se incorpore como un hábito, como una rutina, como un algo que no se puede prescindir de ello, sino que forma parte del día a día. Esto, sobre todo en el niño, pero en el adulto, hay que concienciarle de que no solo es un cepillado, de que hay que hacer más. Claro, claro, es decir, lo estamos viendo. El cepillado no solamente tiene que ser algo que se tenga que hacer, es algo que se tiene que hacer consciente y motivado y saber la importancia que tiene en la prevención, no solamente a nivel local, sino general. El cepillado lo estamos viendo. El cepillado tiene que ser no solamente del diente, sino también de la encía que está en contacto con el diente, que es donde se acumulan realmente la placa bacteriana, las bacterias. Ese cepillado tiene que ser, como ha dicho Eva, un cepillado dos veces al día. Lo que se aconseja es que no solamente que sea dos veces al día, sino cada 12 horas. Es decir, que sea separado. No vale cepillarte dos veces seguidas. Que sea cada 12 horas y al menos de dos minutos. Es decir, que realmente sea efectivo y sirva para algo. Entonces yo creo que si logramos que los adultos, esto es un círculo, se conciencien de que ese vivir mejor, esa salud empieza por la boca y que es igual de importante que el resto del organismo, pues eso motivará a sus hijos que al final funcionan por imitación y el círculo se cerrará. Es importantísimo que los adultos sepan la importancia de estos hábitos. Cuando ya contamos con una enfermedad que afecta a nuestra salud bucal, ¿cuáles son las implicaciones y cómo afecta al paciente? Eva, y luego si te parece. Cuando ya está instaurada la enfermedad, aparte de los tratamientos curativos, de nuevo cobra gran importancia la prevención porque va a minimizar el impacto que esa enfermedad puede tener en nuestra salud. Y también nos va a ayudar junto con esos tratamientos curativos a que el proceso de recuperación de la salud sea más corto y sea con un impacto menos negativo en la calidad de vida de las personas que la padecen. No sé si queréis añadir. Claro, al final, si la enfermedad está instaurada, depende un poco también en qué grado, pues lógicamente hay que tratarlo. Y en paralelo hacer entender al paciente que si se cura, pues hay que intentar que no vuelva a aparecer. Y que el paciente entienda, lógicamente, que una enfermedad periodontal, una afectación de las encías, es un estado inflamatorio crónico que al final puede tener, y hay una evidencia moderada en la literatura que lo dice, puede tener un papel fundamental o potenciador de otras patologías. Y no poco graves, como puede ser un infarto, influye negativamente en la diabetes, en los partos prematuros, es decir, hay muchas patologías generales y muchas otras que están poniéndose encima de la mesa. Incluso el papel que tiene, por ejemplo, una bacteria bucal muy frecuente, que es el PG, la porfina monagigivalis, en el Alzheimer o en determinados tipos de cáncer. Entonces, no estamos hablando de que tener una mala salud oral haga que vayas a tener Alzheimer, pero, lógicamente, son factores de riesgo, son papeletas para la rifa. Entonces, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. De ese tema vamos a hablar ahora, ¿no?, de cuál es el efecto que tiene en la salud bucal, en la salud general. Quizá, Juan Manuel, habría que empezar un poco por la sintomatología, cuáles son las señales de alerta, y luego pasar a hablar un poco de lo que conoce y lo que no conoce la población. Bueno, hombre, la alerta posiblemente, los estadios iniciales de gingivitis, de enfermedad de las encías, muchas veces pueden pasar desapercibidos, pero hay un signo, un síntoma que es muy claro, que es el sangrado. Cuando hay sangrado es que está ocurriendo algo. Luego, a partir de ahí, en equilibrio con tu sistema inmunitario y demás, eso es una inflamación crónica mediada por bacterias. Si esas bacterias continúan, no se trata, pues eso puede ocasionar la pérdida de hueso. Y en un estadio más tardío, movilidad dental. Pero es cierto que como pacientes muchas veces esa movilidad dental no la llegas a apreciar. Pero el sangrado, el mal aliento, eso existe. Yo creo que puede ser un signo de alarma, tardío posiblemente, pero para que el paciente vaya a la consulta o por lo menos se preocupe de ello. La población asocia la salud bucal solamente a lo básico que es la higiene. Tanto profesionales como la población en general, muchas veces desconocemos cuál es la implicación que tiene la salud bucal en el organismo. ¿Cómo podemos evitarlo? Y ya hemos hablado de las señales de alarma. ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se conoce? Claro, hombre. Al final, es como todo. Es decir, estos datos van apareciendo. Los primeros que los sabemos somos los profesionales y somos nosotros quienes tenemos que, como en este foro, es decir, sacarlos a la luz, informar a los pacientes, que sepan la importancia que tienen, informar a médicos de atención primaria y a otros profesionales, pues cardiólogos, compañeros de medicina interna, padres, influencers, como decía Eva, que se sepa que la salud oral no solamente implica un problema a nivel local, sino que como parte del organismo, que parece que clásicamente ha estado separada del resto del cuerpo, como parte del organismo, es muy importante y su implicación a nivel general hay que tenerla en cuenta porque no es poca. Al final, es bidireccional. Si tienes una buena salud oral, tendrás una buena salud general y si tienes una buena salud general, pues también tendrás más opciones de tener una buena salud oral. Y está en tu mano hacerlo. ¿Y cómo se diagnostica en consulta? ¿Cómo se puede diagnosticar? Porque en la atención primaria no te diagnostican los problemas, inicialmente no te hacen abrir la boca. Eso es un poco el problema. Sí, a lo mejor en la atención primaria deberían simplemente preguntar. En la boca, cuando te hacen un reconocimiento médico, a veces te abren la boca o te preguntan. ¿Ha tenido usted sangrado o tiene usted mal aliento? No sé. Es decir, habría que instaurar unas preguntas, por decirlo así, clave. Bien, lógicamente en el dentista el diagnóstico es sencillo. Nosotros estamos entrenados para hacer ese diagnóstico de la patología oral. Y hacemos lo contrario. Es decir, también podemos implicarnos en preguntar al paciente por sus hábitos. Ver si fuma, ver si hace deporte, si tiene hipertensión, si es obeso. Y concienciarle un poco de la importancia que tiene la salud general también para cerrar un poco el círculo. Entonces yo creo que el tema es que los dentistas hagamos un poco de médicos de atención primaria y que los de atención primaria hagan un poco de dentistas. Entonces si conseguimos eso, pues bien para todos, para niños y para adultos. ¿Y otras enfermedades asociadas a la salud bucal se pueden diagnosticar también en la consulta? Hombre, el diagnóstico no lo puedes hacer. Tú no puedes diagnosticar una patología de ese tipo. Pero sí puedes ver que según la salud oral que tienes y los síntomas que el paciente presenta, unidos a otros factores de hábitos, tabaco y demás, sí puedes un poco tener piezas para el puzzle y recomendar al paciente la asistencia al profesional de la salud determinado para que incida en ello. La diabetes, por ejemplo, un paciente que cicatriza mal o que tiene una respuesta extraña a tu tratamiento, pues hombre, puede ser por un problema diabético. Entonces, bueno, pues muchas veces el paciente diabético no sabe que es diabético y por determinados signos tú puedes aconsejarle a que le hagan un análisis y lo intenten descubrir, ¿no? Hay pistas. ¿Qué enfermedades son las más prevalentes asociadas a los problemas de salud bucal? Hombre, hay evidencia moderada en infartemiocardio, hay evidencia moderada en exacerbación de diabetes, hay partos prematuros con preeclampsia incluso, están saliendo incluso neumonías aspirativas, daos cuenta que tenemos bacterias en la boca y eso puede hacer que puedas tener una neumonía. Están saliendo nuevos datos de artritis, problemas a nivel articular, de enfermedades incluso renales y como he dicho antes, ¿no? Incluso se relaciona con el Alzheimer o con determinados tipos de cáncer. Al final la enfermedad peridontal es una enfermedad inflamatoria crónica y esos mediadores de la inflamación no solamente están en la boca, están pasando al torrente circulatorio y tú no sabes dónde van a llegar esas bacterias o esos mediadores de circulación. Entonces, realmente todavía sabemos poco, pero cada vez aparece muchísima más información en ese sentido, ¿no? Entonces, en pocos años veremos la importancia que tiene tener la boca cuidada, ¿no? Y en salud. Patricia, ¿cómo se da la relación salud ocodental, salud general y viceversa, no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, como mencionaba en este caso Juanma, es eso, existe evidencia científica que determina la relación que existe entre la enfermedad periodontal, es decir, la periodontitis, con mayor riesgo de sufrir un infarto cardiovascular, un evento cardiovascular, un peor control de la glucemia. Por tanto, es importante, es eso, un manejo adecuado de la salud bucal porque va a repercutir directamente en la salud general. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que por ejemplo, a nivel de sociedad yo creo que somos muy conscientes que cuando te dicen que para evitar la hipertensión arterial, por ejemplo, o para prevenirla, existen factores de riesgo como el sedentarismo, que todos lo conocemos, la obesidad, pues una dieta desequilibrada, el colesterol, en ese sentido. Pero igual no somos tan conscientes de que la periodontitis también es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. Entonces es eso, es seguir concienciando a la población, seguir de alguna manera, como estamos haciendo en este foro, transmitiendo información a la población de la importancia también del cuidado de su boca, de cómo repercute también en otras enfermedades. Rosa, ¿hasta qué punto los recursos económicos del paciente son un freno para cuidar la salud bucal? Pues es un factor que sí que es importante, porque, bueno, sobre todo cuando no hacemos prevención, porque si ya los pacientes tienen pérdidas dentarias, ahí sí que es cuando ya es más caro, pero lo que tenemos que ser más conscientes y lo que la población no tiene tan claro es que, y la prevención la tenemos al alcance de nuestra mano, todo el mundo, cepiarnos, tener un cepillo de dientes y un dentífrico interdental se puede hacer todos los días, dos veces al día, prevenir todas estas enfermedades que hemos comentado, y además, ahora, desde la Organización Mundial de la Salud, conocedores de toda esta cantidad de patologías que van a más, todas las relaciones que hay además con enfermedades sistémicas, como hemos estado explicando, ya han dado una partida de dinero al Ministerio de Sanidad aquí en España, y ya van a ampliar varios programas, se van a empezar a ver a todas las embarazadas, haciéndoles una limpieza bucodental, de 0 a 5 años a los niños, a los bebés también, y eso es muy importante porque hemos estado viendo a los niños muy tarde, muy tarde, por eso están estas cifras de caries, con lo cual es algo positivo, que cada vez más la población va a tener también tratamientos más a su mano, y luego los tratamientos periodontales no son tan caros, o sea, una limpieza bucodental es muy importante y conveniente hacerse una revisión, o sea, que eso, realmente lo que decía Eva un poco al principio, lo importante es hacer revisiones y estar sano, o sea, cuando más veces vas a tu clínica dental y no tienes ninguna patología, eso al final es lo menos costoso, o sea, la prevención es lo menos costoso, así que, bueno, dejar de fumar, lo hemos comentado así de pasada, quizás sería una de las medidas más importantes, ¿no? Hombre, el tabaco sabemos que no es bueno, ¿no? En odontología, en periodoncia, sabemos que el papel del tabaco, del hábito de fumar es un papel negativo en la encía o en tratamientos odontológicos ya realizados, como pueden ser los implantes dentales, ¿no? Es decir, la prevalencia de problemas en fumadores es mucho más alta que en los fumadores, y un poco es lo que estamos hablando, es decir, al final la boca forma parte del organismo, el tabaco se sabe que por elementos físicos y de composición no tiene buenos efectos a nivel general, pues a nivel local también, y eso está demostrado en la literatura científica, hay una evidencia científica clara. ¿Y el vapeo, que está ahora tan de moda, puede ser determinante también? Sí, seguramente sí, todavía no hay mucha evidencia en cuanto al vapeo, porque es algo relativamente moderno, pero bueno, ya solamente el efecto local de estar mordiendo una boquilla, pues ya algo tiene que ocurrir. Ya lo que puede hacer el componente y demás todavía no está claro, pero beneficioso no va. Patricia, me gustaría que me hablaras del proyecto Promosalud, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el proyecto Promosalud en este caso es una iniciativa que es pionera, que está llevada a cabo por la Sociedad Española de Periodoncia, en este caso con el apoyo estratégico por parte de Dentait, y el objetivo de este proyecto es facilitar desde la consulta dental la detección precoz del riesgo a padecer diabetes o el riesgo a padecer hipertensión arterial. Entonces, de todos aquellos pacientes que pasan por la consulta dental y que pueden tener un riesgo a padecerlo y que ellos tal vez lo desconocen. Entonces, está relacionado con lo que comentaba antes Juanma. Al final, también ese papel que tiene el profesional de la consulta de la clínica dental de poder ir más allá, porque al final esto no deja de ser un cribado que luego a partir de ahí lo derivaríamos, por supuesto, al médico de atención primaria para su diagnóstico. Pero el papel que podemos jugar desde la consulta dental también más allá de lo que es la salud bucal, sino cómo repercute también todo esto en la salud general y el papel que nosotros tenemos y también de cara a la población. ¿Cómo podemos promocionar no solo salud bucal, sino también salud general? Entonces, es una iniciativa muy interesante en la que tenemos ya muchas clínicas adheridas y bueno, con mucha ilusión de que todos los profesionales se pongan con ello porque es algo que, por el camino que tenemos que seguir. Este proyecto que es bastante innovador nos lleva a la investigación. ¿Cuál es la importancia de la investigación en la salud bucal? La investigación, bueno, si pensamos en general, en cualquier área, la investigación es el pilar, es la base, lo que nos proporciona los avances y el desarrollo de nuevos productos innovadores para mejorar en este caso, en este contexto, pues la salud bucal de las personas. Entonces, relacionado con esto, en Dentite nosotros contamos con una unidad que es un centro de referencia, que es el Dentite Research Center, un centro de referencia internacional. Tenemos la suerte de que además lo tenemos en España y en este sentido, este Dentite Research Center, esta unidad de investigación, está orientada en dos conceptos, podríamos decir. Una parte que es para ampliar y garantizar y ampliar el conocimiento científico y, por otro lado, cómo este conocimiento científico lo plasmamos en el desarrollo de nuevos productos que sean eficaces y que sean avalados científicamente para mejorar la salud bucal de las personas. Entonces, bueno, es algo que realmente está trabajando por la innovación, apostando por el desarrollo y contribuyendo, en este caso, desde Dentite, a ampliar la investigación en salud bucal. Y estamos súper orgullosos de poder contar aquí en España con este tipo de centros que nos avalan todas las soluciones que ponemos en el mercado también. La importancia de la ciencia en el avance de la prevención de enfermedades es necesaria hasta qué punto en salud bucal se está trabajando en investigación. Vosotros sí, pero en plano general, internacional, Eva, que te veo... No es pensando, porque sí que es cierto que hay empresas que las ves como muy implicadas con lo que gestionan y en investigar y en garantizar que lo que ellos están ofreciendo sean productos de calidad, que se ajusten a las últimas investigaciones, a las últimas recomendaciones de sociedades científicas, y luego te encuentras que a veces no siempre acompaña la industria a esa investigación. Y creo que tienen que ir totalmente de la mano. Creo que es imposible adecuar unos productos para una prevención que no respondan a los resultados de la investigación. Y a nivel internacional, igual que a nivel nacional, pues hay empresas que yo creo que sí trabajan mucho esta parte de la investigación y hay otras que no tanto, que se basan en utilizar lo que conocen, lo que creen que les va bien, que evidentemente abaratan muchísimo los costes. Y bueno, pues creo que ahí es también algo que tiene que ir mejorando. En el caso de Entite ha trabajado mucho, de hecho lo vimos en la pandemia, con el que investigó con el CPC, el trabajo que hicisteis. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo visteis luego? Bueno, al final es eso. No solo investigamos, o sea, el conocimiento que adquirimos, que además se publica a nivel de, pues para que también la comunidad científica lo conozca, se publica en revistas de alto impacto, a nivel de congresos también lo llevamos a cabo, y a nivel de docencia universitaria, pero todo eso se traslada luego en investigación, que esa investigación no solo está vinculada a la salud bucal, sino que en el caso de la pandemia vimos que podíamos ir más allá. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos a Rosa, que colaboró con nosotros en un estudio en el que determinábamos cómo los enjuagues que contienen un componente, que es el cloruro de citilpiridinio, que se conoce más porque están largos de nombre, como CPC, pues cómo estos enjuagues podían ayudar a reducir la infectividad de ciertos virus, como podían ser el SARS-CoV-2 en ese momento, pero también hemos demostrado que pueden reducir la infectividad de virus como el herpes o también de virus como la gripe. Entonces, es eso, investigamos, pero ofreciendo soluciones que van más allá en muchos casos de tener una boca sana, sino de que repercuten también en poder tener una mejor salud. Y en este caso, pues bueno, encantados de colaborar con profesionales como tenemos aquí, como Rosa, que nos ayudó muchísimo en este trabajo. Pues fundamental, la industria es fundamental para el apoyo, porque en su momento, desde mi grupo de investigación que promoví este estudio, pues llamé a Dentai Research y la verdad es que el apoyo es fundamental para todos los profesionales porque se necesita también financiación y mucha ayuda. Entonces, fue clave que entráramos en colaboración y además fue un estudio que se hizo en atención primaria, que participó en varios hospitales, varios centros de salud y, bueno, maravilloso porque además el impacto, bueno, salió estadísticamente significativo, con lo cual la publicación fue en una revista de alto impacto y, bueno, la satisfacción de poder ayudar a las personas y que el CPC baja la carga viral de SARS-CoV-2 en saliva. Así que, encantada. Y yo creo que los profesionales pues tienen ahí, bueno, desde Dentai, ese apoyo que es fundamental, pues bueno, para prevenir muchas patologías. Hemos hablado de la prevención. ¿Qué mensajes clave daríamos para que apostáramos claramente por la prevención para cuidar nuestra boca? ¿Cuáles son? Empiezo por ti, Eva. Voy a preguntaros a todos. Bueno, mensajes clave. Insistir mucho en esa primera visita muy precoz del niño a la odontopediatra para establecer las medidas preventivas adecuadas, como hemos comentado, y para normalizar lo que es la asistencia al odontólogo dentro de unas rutinas, intentar no transmitir miedos que muchas veces los van arrastrando los padres, los contagian a los hijos. Y, por otro lado, si tengo que elegir así claves, esa comunicación con otros profesionales que va a ser fundamental, pues, por ejemplo, a nivel de, como decía Rosa, ya se están instaurando, pero la verdad es que llevamos un retraso enorme en comunicar. Cuando nos llega el niño a nosotros ya nos llega muy mayor, normalmente. Esas personas que están en contacto con el paciente desde los primeros momentos de vida, pediatras, enfermeras de atención primaria, yo creo que deben tener una información actualizada e incorporar esa información dentro de, por ejemplo, los programas del niño sano, que tienen ahí como una derivación, se va contemplando todos los aspectos de salud del niño que tengan información actualizada también a nivel odontológico. Incluso, yendo más atrás, paciente embarazada, no solo el cuidado de la embarazada, sino cuando te hacen los cursos de preparación al parto, donde se te está contando cómo cuidar al niño, cómo plancharle la ropa. Incluso, no puedo entender que no se utilice 10 minutos, aunque sea, dentro de todo ese programa para informar a las madres de la importancia que tienen los cuidados preventivos de la salud de su bebé. Entonces, creo que son aspectos muy importantes. Y por último, también, en relación con otros profesionales, pues a nivel industria, donde esa industria, como estábamos comentando ahora mismo, tiene que acompañar 100% el desarrollo de productos en base a demandas basadas en resultados de estudios científicos. O sea que creo que eso cierra bastante el círculo de lo largo. Bueno, luego os pediré unas conclusiones, así que no me mezcleís. ¿Qué mensajes clave consideras tú que deben de darse? La clave es la prevención, enfocarnos más en la prevención, más consciencia, consciencia de que la boca es la entrada al organismo, que podemos actuar, que además es un órgano donde podemos actuar fácilmente, con un cepillado al menos dos veces al día, dos minutos de reloj, cepillados interdentales muy importantes, limpiar la lengua también, porque previene, como bien decía, neumonías y la litosis, que el 90% de la litosis viene ahí de la lengua. Así que yo creo que me quedaría sobre todo con los mensajes de prevención, más consciencia en todas esas enfermedades que podemos prevenir, que son la caries, la enfermedad periodontal y hasta 57 enfermedades sistémicas. Muy importantes, o sea, cepillar los dientes, previene enfermedades, mejora la calidad de vida de los pacientes, que es lo más importante, y también salvavidas. Juan Manuel. Poco me queda que añadirlo. El tema es muy claro, es decir, un poco para el público que nos escucha, todo euro invertido en prevención ahorrará muchísimos otros euros en tratamiento, es decir, la inversión en cepillarse una vez cada 12 horas durante dos minutos e ir una vez al dentista, realmente es una inversión muy pequeña, que si vemos la repercusión en salud y en ahorro de costes en tratamientos rehabilitadores o paliativos, pues es que no tiene color, no hay más que decir. Mi mensaje es motivar suficientemente a la población para que entienda que hoy no hay miedo al dentista, no hay excusa para no ir al dentista y no hay excusa para hacer un cuidado domiciliario motivado y activo y consciente, como estamos diciendo, para cuidar su salud oral como cuidamos la salud general. Y yo solo apuntes, porque ya está todo dicho, pero como apuntes sí que diría que la sociedad debe avanzar del concepto, por ejemplo, de lavar nuestros dientes al concepto de cuidar nuestra boca. Al final este es el cambio, este es el avance, de ir más allá por eso, por la relación que hay entre el cuidado, que sabemos que el cuidado de la boca repercute también en el cuidado de nuestra salud. Entonces, poca cosa más que añadir. Para ello sí que es indispensable, ya se ha mencionado, establecer una rutina de higiene diaria. Al final es algo sencillo, pero sí que es cierto que es adquirir un hábito, adquirir un hábito diario, pero que la higiene bucal repercute directamente en tu salud general. Entonces, que tengamos esto y que seamos muy conscientes de ello. ¿Creéis que es necesaria la celebración de este tipo de foros, como los promovidos por DENTAI, para concienciar a la población sobre la buena salud bucal? Sí, sin duda. Sin duda, pues comentábamos, al final lo más importante es hacer llegar el mensaje a la sociedad de la importancia de la prevención, de cuáles son las medidas más adecuadas. Y si no queremos entrar en detalles, por lo menos sí que indicarles en qué momento deben acudir a profesionales que les puedan guiar a detectar una enfermedad en estadios tempranos o en caso de los niños, cómo empezar a instaurar medidas preventivas. Entonces, sí, es fundamental. Es la manera de llegar a la población. Rosa. Bueno, yo estoy maravilla de poder estar aquí, ya se lo decía Eva, para mí poder estar, bueno, poder transmitir, que al fin y al cabo somos transmisores, de la importancia de la higiene bucal en un foro donde va a llegar a cualquier rincón de todo el país. Es muy importante y que la población sepa que tiene que acudir regularmente a hacerse una revisión, que ahí le pueden detectar y que hay que ir a una revisión, que lo bueno sería que fuéramos siempre sanos, es decir, frecuentemente y no ir solo cuando ya tenemos enfermedad. Y, bueno, sobre todo ser más conscientes de todas las patologías que puede conllevar a no cepillarse, tanto a nivel bucal como a nivel general. Y, bueno, y sobre todo, pues eso, autocuidado. Y, bueno, estos foros, pues vosotros también hacéis prevención, ¿no? Los medios de comunicación también pueden llegar a hacer prevención. Así que muy, muy importante. Juan Manuel. Sin duda. Es más, hoy en día que los dentistas ya hemos salido de las consultas, ya venimos hasta eventos de este tipo, pues lo ideal sería hacer eventos con otros profesionales de la salud, eventos inter o multidisciplinares, o incluso con, no sé, representantes de la población general, donde se puede hablar, pues, porque la prevención además no tiene edad, se pueden hablar con asociaciones de padres, con profesores de colegio o con asociaciones de jubilados. Es decir, el tema es no parar de informar y de transmitir lo que la ciencia que hemos estado hablando nos aporta, transmitirlo. Al final somos un filtro y unos comunicadores para transmitir ese mensaje a la población general, que si no se lo cuenta a nadie, al final, pues, no nos enteran. No podemos culpar a nadie de hacer las cosas mal si nosotros, que somos los profesionales, no les enseñamos cómo hacerlo. Entramos en los últimos minutos. Si os parece, me gustaría que me hicierais, cada uno habéis tenido una parte en este encuentro, me gustaría que me hicierais un pequeño resumen o conclusión o recomendaciones. En tu caso, Eva, hemos hablado de la prevención desde la infancia. ¿Qué recomendaciones, qué necesidades, cómo vamos a establecer, qué debemos cambiar? Un poco lo que he comentado antes. Cambiar hábitos, cambiar conceptos de entender el dentista como el enemigo que te va a sacar la pasta, sino como alguien que te pueda ayudar a tener tu boca en salud, porque, como comentaba, la prevención al final no es algo caro. Es caro colocarte al final un implante cuando, por no prevenir, has perdido un diente. Pero incidir en esos mensajes, incidir en esas primeras visitas tempranas y también incidir en esa comunicación interprofesional, campañas de divulgación de medios de comunicación, redes sociales, llegar a la población con toda esta información y estar en sintonía con otros profesionales que están en contacto. En mi caso, siempre me ciño más al paciente infantil, pero creo que es súper importante un paciente adulto con su cardiólogo, la mujer embarazada, con el obstetra. Entonces, creo que son colaboraciones imprescindibles para mantener la boca en salud. Rosa, desde la concienciación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué consejos debemos sí o sí poner en práctica? ¿Con qué herramientas contamos? Bueno, muy importante, no solo cepillarnos dos veces al día, como dice la Organización Mundial de la Salud, desde el primer diente, como decía Eva, hasta el final de nuestra vida, porque los dientes son para toda la vida. Utilizar dentífricos con mil partes por millón de flúor, al menos mil partes por millón de flúor, para prevenir la cáliz dental. Pero muy, muy importante, que parte de la población no lo está haciendo bien, es también eliminar, porque el cepillo, las cerdas del cepillo no entran bien en las zonas interdentales, utilizar los cepillos interproximales o la seda dental, también limpiar al menos una vez al día la lengua. Fundamental la conciencia, ser conscientes de todas las enfermedades que se producen en la boca y a nivel general, y empoderar, o sea, ese empoderamiento del paciente. ¿Cómo se empodera un paciente? Dándole información, a partir de ahí que tiene la información, ya puede ser más consciente de explicarle qué enfermedad tiene, si la tiene y si no, cómo prevenirlas. Y a partir de ahí, cuando ya tiene esa información, ya puede ser ya más consciente y ya comprometerse en su autocuidado. Y empoderar también a todos los sanitarios. Esto es de todos, desde médicos, enfermeras de pediatría, pediatras. Y sí que, desde este foro que estamos, sí que veo muy importante, por ejemplo, que entren figuras como el odontopediatra en los centros de salud, porque ahora que va a entrar en cartera de servicios de 0 a 5 años, tienen que estar muy preparados para ver a bebés, con lo cual, las especialidades que tienen otras profesiones sanitarias, pues la verdad que, en odontología, está un poco, y higienistas dentales, tenía que haber mínimo una higienista dental, como hay en Estados Unidos, en los equipos de atención primaria, que desde el médico, le refiriera para hacer educación y prevención, promoción de la salud oral, y de ahí el higienista, cuando detecte, pasen a las unidades de salud bucodental, y eso sería un buen circuito, como tienen en otros países. Y, bueno, yo creo que la industria también tiene un papel muy importante en investigación, por lo menos para nuestro grupo lo ha sido, para nuestro grupo del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, y, bueno, sobre todo, me quedo con conciencia, prevención y cuidarse. Juan Manuel, hemos hablado contigo más de las consultas, de la atención, de la prevención de las enfermedades, de la salud en general, y cómo afecta, cuáles serían las principales necesidades, y las conclusiones que tú consideras. Sí, yo creo que un poco, repitiendo, lo que hemos estado diciendo, es que la población entienda que hay una, que son, que la enfermedad periodontal, que es la que más, es la que más prevalencia tiene en el adulto, que es una inflamación crónica, y que no solamente tiene un papel importante en la salud oral, incluso en la pérdida de dientes, hemos estado hablando de que los dientes no se tienen que perder, por el mero hecho de hacerte mayor, es decir, que pueden durarte toda la vida con un adecuado cuidado, más allá de esa implicación local, tenemos una implicación general, que tenemos que saber que existe, y que esa inflamación crónica, no nos viene bien para otra serie de cosas, y otra serie de enfermedades en nuestro organismo. Entonces, tenemos que informarnos, tenemos que saber que existe, y ser responsables del cuidado de nuestra boca, para disminuir las probabilidades de tener otro tipo de problemas. Entonces, yo creo que está en la mano, en nuestra mano, en la mano de los profesionales de la salud, y de los pacientes de la población general, el informarnos, y el poner en marcha, las medidas preventivas y curativas básicas, para evitar problemas mayores. Patricia, cuéntame, desde Dentait, y con el objetivo que tenéis, de proteger la salud bucal de la población, ¿cuál es la visión? Sí, bueno, la visión es clara, es seguir trabajando en la investigación, aportando nuevas soluciones, que sean eficaces y de calidad, y que puedan, de alguna manera, adaptarse, pues, a todas esas necesidades, que puedan ir surgiendo, y adaptarse a las necesidades, que tiene cada persona, en cada momento, de su etapa de vida. Entonces, a partir de ahí, sí que es, nosotros llevamos más de 40 años investigando, y es nuestro pilar, por lo tanto, vamos a continuar, ejerciendo esa labor, de la mano, sobre todo, que es esto, de la mano de los profesionales. Tenemos que crear sinergias, para transmitir luego, toda esta información, de la importancia del cuidado bucal, y sobre todo, mencionar, pues, los conceptos que han salido, que al final, es un poco, estamos todos en línea, de la importancia de la concienciación, y de la prevención, una como vía, para llegar a la otra. Al final, cuidando nuestra boca, cuidamos nuestra salud, y, pues, lo que mencionaba Juanma, que al final, es cosa nuestra, también, y depende de nosotros, que podamos mantener, y conservar los dientes, para toda la vida. Si hacemos prevención, lo conseguiremos. Pues, si os parece, dejamos aquí el debate. Muchísimas gracias a todos. Espero que, bueno, que hayan captado los consejos, y, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por todo. Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcast de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda, que puedes encontrar todos ellos, en las principales plataformas de podcasting.